hola hola aquí me tienen con este excelente menú hoy le vamos a preparar una patatas rellena o papa como le digan tenemos cuatro cebollitas estas cebollas son para sofreír la carne para rehogar la carne en la cebolla la cortamos la cebolla bien cortadita como me gusta siempre hacerla en muchos trocitos espero que le guste este menú porque es un manú excelente vamos a rellenar esas siete patatas que tenemos ahí son bastante pero bueno mi familia ya que estoy cocinando vamos a aprovechar nosotros también como la pelamos después de pelarla pelamos también tres zanahorias ya están las patatas peladitas empezamos a vaciarlas vaciamos la patata lo máximo posible que quede todo bien vacío ya tenemos todas vaciadas aquí tenemos chorizo 200 gramos de carne picada la tres zanahorias la cebolla y un reajito cortaditos allí en el fondo se ve lo que le saqué de dentro de las patatas que ahora luego lo freímos ponemos tres hojitas de laurel que si la ven bien está al lado de la zanahoria tenemos el colorante el agua y el aceite echamos el aceite cuando salten ya está caliente y ponemos a freír la cebolla para hacerla bien hechita bien hechita ahora cortamos estas son las cebollas y el ajo de la salsa de la patatas la hacemos particular no vemos movemos la cebollita para que no se nos queme y echamos la carne cuando ya la cebolla es tan pochadita vamos a un poquito movemos un poco echamos aceite en la otra sartén para hacer el sofrito de la salsa echamos la cebollita de los ajitos le echamos a la carne de tres cucharaditas bien pequeñita pequeñita de sal como te le guste si le gusta mucha sal o poca te lo pone al gusto y lo movemos le ponemos las hojitas de laurel y tenemos aquí media cucharada sopera de orégano lo tenemos que absorber bien con la mano porque está totadito ya el órgano tostado ya la cebollita está hechita como bien ha visto echamos la zanahoria ya que está toda la cebolla está hechita y lo movemos un poco vamos a ver este plato es un plato super equisito es una excelencia vamos echamos el chorizo ya la carne está hecha lo mezclamos muy bien y vamos a rellenar las patatitas la patata sorpresa la sorpresa de estas patatas eh que son unas patatas muy especiales y estoy revelando el secreto de esa patata que aprendí ya les diré luego donde la aprendí pero esa patata la tenían con tanta delicadeza y dije bueno voy a decirle la patata de mi jefa y que pena cuando la vean va a decir ay Yolanda me ha quitado mi menú son unas patatas muy equisitas son muy sabrosas o te haganla en casa y ya verá esta está rota esta patata la he dejado así rota para enseñarle como salvar una patata en caso se le rompe para que no la bote se la puede volver a utilizar le ponen uno de los más finitos de lo que le he sacado de dentro y vuelve la llena queda perfecta aquí rellenamos la patata y le ponemos de lo que le he sacado de dentro la tapita no se olvide no lo bote que eso le vale luego para algo y ahora le vamos a echar una cucharada de harina un poquito de harina porque si no tenía que haber puesto a freír la cebollita en el aceite que me quedó ya con harina frita cuando haga las patatas pero preferí mejor echarle un poco de harina y así la freía la harina le eche también un poco de sal al gusto y lo removo muy bien le ponemos el agua eso es agua lo que le estoy poniendo si a usted le gusta ponerlo así en la fuente con la patata no lo licúe se lo puede poner así si le gusta encontrar el otro trocito de zanahoria y cebolla lo puede dejar así entero yo lo voy a picar me estoy acostumbrada a hacerlo ya así licuadito por los niños esta licuada la movemos y le echamos un poquito de caldo de pollo aunque la salsa esta rica como quiera si no tiene caldo de pollo le puede echar un poquito de la carne picada que sobró le echamos un colorante media cucharadita pequeña de colorante lo mezclamos vamos a freír las papas ahora estas patatas las aprendí a hacer en españa en una casa de familia que yo trabajaba equisita allí aprendí yo a comer verduras y muchas cosas más porque si que había una cocina equisita allí allí aprendí yo a comer ese poquitín de patata que eche para ver si estaba caliente el aceite vi que estaba caliente pues yo soy charlas a freírlas todas le damos la vuelta ya están hechitas mire que rápido fuente fuente a la fuente uuuh que se cae me encanta la gastronomía española la verdad que es riquísima le ponemos la salsa a las patatas y la ponemos al horno a 180 grados 170 grados la puede poner por 20 minutos y comprobamos cuando puedan estar freímos lo que le sacamos dentro a las patatas esa poquita de patata que le sacamos bien la pinchamos y están ya hechitas se nota y la patata que está en el horno también la probamos con el tenedor si el tenedor cuela es que ya están como ya están hechitas le echamos el poco de vino y lo dejamos 2 minutos más más de 20 minutos si que la va a tener en el horno pero pinchando ya usted sabe cuando estén si le gustan durita la sacadura y si le gustan muy blandita pues la saca blanda esto es al gusto aquí tiene su plato y a comer que Dios le bendiga la palabra que le traigo hoy es Romano 5.8 que dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros no olvide que Cristo murió por usted y por mí para darnos vida eterna él vino a cumplir una promesa a morir por nosotros ven